Este programa es apto para todo público. La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública presenta a Lu Briel Eng. Voces en función. El negocio del espectáculo es único y especial. Todo en torno a él es excitante. En cada momento hay diversión. No hay otro negocio más brillante ni emocionante. El artista del espectáculo ríe en vez de llorar. Si es que está sumido en una depresión, le importa poco esa condición. Siempre tiene que gritar a mi, vamos, sigamos con el show. Las luces, la escena, la ropa, el glamour y el público aplaudiendo sin parar. Latidos muy fuertes en el corazón envuelven todo el cuerpo de emoción. La noche del estreno hay que esperar. Que suba ese telón y a trabajar. El negocio del espectáculo es único y especial. No habrá otro que se le compare. Es distinto y sensacional. Tiene magia y es inexplicable, su esencia tan sobrenatural. El artista del espectáculo tiene un rol natural. Le importa muy poco en cuanto al que dirán, pues eso en parte le ayudará. A ser exitosos sin mirar atrás, sigamos, sigamos con el show. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Voces en Función. Antes de seguir adelante, vamos a brindarles un fuerte aplauso a nuestro ballet Voces de Marcelino Alcalá. Ave María, que me han acompañado en esta primera producción del día de hoy. There's no business like show business. Sigamos con el show.